Nací en el agua caliente Después vine a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mi cical de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner No vendrá un pendejo a quererlo